Y porque las actividades turísticas representan un gran apoyo para la economía de este sector, la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León continuó este fin de semana con la reapertura gradual, respetando las medidas establecidas por la Secretaría de Salud. Miguel Ángel Cantú, director de la Corporación, indicó que el acceso a los parques se realizará a través de la aplicación Pasaporte Nuevo León Extraordinario para evitar aglomeraciones. Los parques que se encuentran abiertos son La Estanzuela, La Huasteca, Mirador hasta Bandera, Cola de Caballo, Grutas de García, Bioparque Estrella y Grutas de Bustamante. Para más información puede visitar el portal web nuevoleón.travel y descargar la app Pasaporte Nuevo León Extraordinario.